En esta ocasión volvemos con este gran fan manga con el capítulo número 2, el de Dragon Ball After, cuyo autor es John Gigi, a quien pueden apoyar siguiéndolo por medio de su cuenta de Twitter, donde podrán ver avances de sus demás proyectos, así como algunos spoilers para los mangas que aún siguen en emisión. De igual manera les agradecería que apoyen este video con su poderoso like para seguirles trayendo este tipo de contenido. Sin más por agregar, ¡comencemos! Iniciamos con Gohan llegando al campo de batalla, este se pregunta el motivo de por qué su padre y Vegeta están luchando tan seriamente. El híbrido se quita la capa y comenta que sin importar la razón, debe detenerlos lo más pronto posible, pues sus poderes están aumentando continuamente y si no acaba esto cuanto antes, no tendrá oportunidad de hacerlo. En eso, Piccolo le dice a Gohan que no intervenga, a lo que el primogénito de Goku exclama que algo no está bien con su padre y no puede permanecer tranquilo ante la situación. Mi padre verde concuerda en la idea de que algo ha sucedido con Goku, agregando que él ya no es al que conocían. Este no entiende lo que el Namekiano quiere decir, a lo que este le explica que según las palabras de Raditz, Goku fue enviado a este mundo cuando era un bebé con la misión de acabar con los habitantes del planeta y que al principio mostraba actitudes violentas, pero luego de un golpe en la cabeza, este se volvió alguien amable. O en otras palabras, así como con un golpe en la cabeza hizo que Goku perdiera su instinto Saiyajin, un fuerte golpe en la cabeza en medio de su entrenamiento con Uv ha hecho que recupere dicho instinto. Ahora ya no es el terrícola Goku, sino que ahora es Kakaroto, el guerrero Saiyajin más fuerte del universo. Entonces Gohan dice que debe haber algún modo de detenerle, pero Piccolo le comenta que es mejor que Vegeta controle la situación de momento. Aún así tiene un plan, y es que deben reunir las esferas del dragón. Entonces Gohan entiende, y rápidamente se dispone a buscar las esferas. El Namekia no deposita toda su confianza en el híbrido, pues las esferas serán una carta de triunfo, pero ahora todo depende de cuánto tiempo Vegeta pueda retener a este Goku malvado. Regresando al combate, Kakaroto le cuestiona al príncipe si es que la forma de Príncipe de la Destrucción es su última transformación, a lo que el guerrero orgulloso le contesta que lo averigüe por él mismo, maldiciendo a su adversario. Seguido a esto, el padre de Trunks comienza a cargar un poderoso resplandor final, y ante esto el guerrero maligno le pregunta si es que en verdad cree que todo ese poder será suficiente para vencerlo. Al Vegeta lanzar su ataque, el Saiyajin creado en la tierra comenta que es muy optimista, procediendo a contraatacar con un poderoso ataque de energía, contrarrestando el embate del príncipe con facilidad, el cual rápidamente esquiva el ataque de su rival, para posteriormente disparar varias ráfagas de energía. Kakaroto contesta esto con una sola onda de ki, la cual el padre de Bra logra esquivar. El Goku malvado le exige a su rival que se detenga, pues sus ataques no pueden siquiera tocarlo, mencionando que es una total decepción. Tras lo dicho, el guerrero orgulloso solo sonríe, para proceder a preguntarle a su oponente si es que comprende el vasto poder del Super Saiyajin 3, a lo que el Saiyajin maligno le comenta que no le interesa escuchar otra de sus historias, y Vegeta sin importarle le dice que no tiene nada de malo, procediendo a volver a explicar que el Super Saiyajin 1 es 50 veces más poderoso que el estado base, y el 2 el doble de fuerte que la fase anterior, mientras que el Super Saiyajin 3 es 4 veces más poderoso que el segundo nivel. Por su parte, la forma del Príncipe de la Destrucción es de 3 a 3.5 veces más poderoso que el Super Saiyajin 1, y en contraste, con dicha forma el poder máximo del guerrero orgulloso es de 525 mil millones, y el de Goku con la fase 3 alcanza los 2 billones. Entonces, el Príncipe concluye que sin importar cuánto luche, jamás podrá vencer a su eterno rival usando este último el Super Saiyajin 3. Kakaroto cuestiona si es que solo ha dado tal explicación únicamente para admitir la derrota, comentando que eso es algo raro en su rival. En eso, Vegeta desactiva su forma de Príncipe de la Destrucción, y el Saiyajin criado en la Tierra, al notar esto, cuestiona el motivo de tal acción y cuál es su plan. Por su parte, Picoro nota que Vegeta solo ha hecho ataques llamativos sin un gran poder. Este no sabe qué es lo que está pasando, pero aún así confía en el Príncipe, pues ha investigado el entrenamiento de Goku durante dos años, además de ser un genio en el combate, por supuesto. Mi Padre Verde pide que el guerrero orgulloso enseñe finalmente lo que ha aprendido en el planeta de Kaiosama, y vemos un flashback donde en el palacio de Kami-sama, el Padre de Trunks le pide al Namekiano que le dé el entrenamiento que su rival realizó ahí, por lo que el alienígena Verdoso le responde que en aquel lugar no encontrará el entrenamiento que busca, pero el entrenamiento que Kakaroto realizó posterior a este es mucho más severo, cuestionándole al Saiyajin si es que está preparado, a lo que el Príncipe comenta que suena interesante. Consecuentemente, vemos al Padre de Trunks en el otro mundo, donde le pregunta a Auranaibaba si es que este es el entrenamiento que su rival realizó, la anciana le responde de forma asertiva, y tras esto Vegeta emprende vuelo hasta el planeta de Kaiosama, llegando extremadamente rápido. En ese mismo momento en la Tierra, Piccolo le menciona a Dende que un entrenamiento común sería pan comido para el Príncipe, sin embargo, la primera prueba de la Deidad del Otro Mundo se le hará muy difícil de superar, y esto se debe a que la primera prueba de Kaiosama es hacerlo reír con un chiste, por lo que el Saiyajin intenta negarse debido a su orgullo, y exige que simplemente le dé el mismo entrenamiento que Kakaroto. Por esto mismo, el dios le dice que si no le gusta puede irse del lugar entonces, así que el Príncipe no tiene más que aceptar de mala gana, pero con solo la condición de que Kaiosama lo haga reír primero. Esta propuesta sorprende y desconcierta al antiguo maestro de Goku, quien exclama que él no es quien necesita hacer eso, a lo que Vegeta le comenta que aquel a quien tiene enfrente supuestamente es un genio de las bromas, por lo que hacerlo reír debería ser fácil para él. La Deidad sigue negando la condición del Saiyajin, por lo que este último le dice que le dirá a todos que Kaiosama es el más aburrido del mundo, y termina convenciéndolo con esto último. Entonces la Deidad le advierte que tenga cuidado, pues tal vez podría morir de la risa. Esto despierta dudas en el Príncipe al igual que preocupación, pues en verdad cree que el antiguo maestro de Goku habla de manera literal. Kaiosama aprovecha la oportunidad y le dice al guerrero orgulloso que sus chistes tienen una alta energía destructiva, siendo considerados movimientos letales. El Príncipe no cree que esto último sea posible, pero conociendo las técnicas de aquel sujeto decide creerle, por lo que rápidamente se transforma en Super Saiyajin exclamando que está listo. Entonces el dios comienza con su primer chiste, el cual tiene como remate que él es Kaios. El guerrero de la tierra no entiende el chiste, y le dice que no es necesario que se presente e inicie de una vez, por lo que la divinidad como servicio hará otro chiste, en el que finge que su mano es un teléfono y nadie responde sus llamadas, algo que hace carcajear a Kaiosama mientras que el Saiyajin comienza a enfurecerse, gritando si es que acaso se está burlando de él. Posteriormente Vegeta decide contar uno de los chistes de Goku, para así poder entrenar de una vez, el cual es el del gato acostado, y el futón que estaba asombrado. Chistes tan pero tan malos, pero que casi matan de risa a Kaiosama, por lo que acepta entrenar al Príncipe. Entonces el padre de Trunks le pide de favor que le enseñe todo lo que le enseñó a Kakaroto, y el Kaiosama duda de hacerlo pues con su nivel actual no es necesario, sin embargo termina aceptando de igual manera, siendo el primer entrenamiento el de atrapar a Bubbles, y dicha prueba el Saiyajin logra realizarla sin dificultades, pues su velocidad es mucho más superior a la del primate. La deidad bromista no entiende el objetivo del Príncipe, por lo que le pregunta lo que está pensando en lograr, pero antes de recibir alguna respuesta, este le aclara al guerrero orgulloso que no le enseñará la Genkidama, pues Goku es el único que puede realizarla perfectamente. El eterno rival de Kakaroto decide explicarle a Kaiosama las cosas, y es que en verdad no necesita de dicha técnica, sino que la principal razón por la que está ahí, es para saber que lo diferencia tanto del Saiyajin creado en la tierra. Pero no solo eso, sino que también menciona que quiere aprender la técnica del Kaioken, a lo que el dios fallecido comenta que esa técnica ya es inútil para el Saiyajin a estas alturas, y si control de Ki es lo que busca, como está actualmente es suficiente, además de que ya aumenta 50 veces su poder con el Super Saiyajin, y de todas maneras le explica que el Kaioken es una técnica muy peligrosa. En eso, Kaiosama comprende lo que el príncipe tiene planeado, por lo que se niega rotundamente a enseñarle aquella habilidad, pues aquello que piensa, ni siquiera el mismo Goku puede lograrlo, y si pudiera su cuerpo quedaría en la miseria, siendo un riesgo sin ningún beneficio. A lo que Vegeta comenta que sí hay un beneficio, y ese es el aumento explosivo de poder, agregando que no hay imposibles para él, pues para un guerrero que ha dominado el Super Saiyajin 1 de fase 4, es un estado ordinario que es algo factible. La deidad le pregunta al rival de Goku si es que en verdad cree que puede lograrlo, entonces el príncipe exclama que claro que puede utilizar el Kaioken sobre el Super Saiyajin, es decir, un Super Kaioken, procediendo a transformarse. Este explica que el estado en el que él está es una forma que convierte al Super Saiyajin en una especie de estado base, aún con dicha explicación, el Kaioken no está seguro de que su técnica a Kaioken le sea de utilidad para el príncipe, a lo que este último responde que él es quien decidirá eso, y así que pide nuevamente de favor que le dé el mismo entrenamiento que a su rival. Posterior a esto, el dios acepta entrenar al príncipe, pero primero intenta hacerlo reír, pues su orgullo no permitiría que la gente de la tierra piense que es aburrido. Vegeta intenta evitar eso, pero es en vano, ya que la deidad insiste. Y volvemos a la actualidad, con ambos rivales Saiyajin viéndose frente a frente. El Goku malvado se pregunta si Vegeta tiene algo que supere al Super Saiyajin 3, esto debido a la confianza que muestra, y este intenta descifrar el plan del guerrero orgulloso, mientras Vegeta regresa a su primera transformación, desconcierta aún más a Kakaroto. Y el hijo del rey Saiyajin exclama que tiene una técnica que supera a la fase 3, gritando el nombre de la técnica Super Kaioken por 10, desplegando un poder impresionante, y este a gran velocidad se lanza contra su adversario, comenzando un combate parejo, y a pesar de esto se puede notar cierta ventaja por parte del guerrero maligno, quien comienza a dominar la batalla. En eso, Picoro comprende el por qué el padre de Bra antes atacaba con ataques sin un verdadero poder real, y es que planeaba gastar el tiempo del Super Saiyajin 3 de Goku y hacer que este se debilite. El Namekiano supone que el plan de Vegeta ha resultado a la perfección, sin embargo tiene un error, y es que su Super Kaioken por 10 no es superior a la fase 3. Y se nos muestra una representación numérica de los poderes de ambos guerreros, con el Príncipe presentado con un poder de 1.5 billones en su máximo poder, mientras que Kakaroto un nivel de 2 billones en su poder máximo con el Super Saiyajin 3, un poder que ni un genio como el Saiyajin Orgulloso podrá alcanzar por más esfuerzo que ponga, según las palabras de mi padre verde. Luego de que Goku malvado acierte un poderoso golpe a su adversario, lo manda a volar al suelo. Este nota como a pesar de ser superior, sus ataques tienen poco efecto, y Vegeta menciona que hubiera querido que esto durara más, pero el momento de girar las cosas está por llegar. Picoro admite que se ha equivocado, pues el intelecto del Príncipe para los combates lo ponen al mismo nivel que su rival, además de que sufre un poco de daño. El Namekiano a pesar de tener confianza en el guerrero orgulloso, no está seguro de que pueda ganar, pues Goku siempre logra hacer que las cosas den la vuelta a su favor. Mientras tanto, Gohan sigue en la búsqueda de las esferas del dragón, quien al parecer está esperando a que Goten y Trunks lleguen con él, trayendo con ellos el radar del dragón. Cosa que a los pocos momentos sucede, y el primogénito de Goku comenta que no tienen mucho tiempo, y les explicará todo en el camino, además de preguntar también por el radar del dragón. El hijo de Vegeta confirma que lo trae consigo, y esto pues mi padre verde le comunicó por telepatía que fuera por dicho artefacto y se reuniera con el híbrido de cabello erizado. El padre de Pan entiende, y nota que su amigo tiene dos radares, por lo que le pide que solo le dé uno. Este mismo le indica a Trunks, que vaya en busca de las esferas que se encuentran en el norte, mientras que él buscará primero la esfera que se encuentra en Ciudad Satán. Goten pregunta qué es lo que él debe hacer, recibiendo como respuesta que él se encargará de buscar la esfera de cuatro estrellas de su padre, y en cuanto la encuentre, deberá reunirse con el hermano de Bra. En eso, el hijo de Vegeta le comenta a Gohan que Picoro anteriormente les indicó ir por el radar, pues algo terrible sucedió con Goku, pero le menciona que desde hace un rato, siente que los poderes de su padre, y el del Saiyajin creado en la tierra, están peleando ferozmente, lo cual empieza a preocuparlo. El primogénito de Kakaroto en un intento de tranquilizarlo, le dice que les explicará más a detalle, pero más tarde, y ahora es mejor que se centren en buscar las esferas. El guerrero de cabello morado entiende, y así los tres híbridos se separan en búsqueda de las esferas. Una vez solo, Gohan se pregunta por qué su padre se volvió así, y entre lágrimas recuerda que su progenitor era alguien amable, preguntándose qué demonios le pasó a este. Y mientras va a toda velocidad a Ciudad Satán, jura que hará esto de la mejor manera posible. Y regresando al campo de batalla, Kakaroto le dice a su rival que ya notó que este no ha recibido mucho daño, y el Goku malvado llega a la conclusión de que no puede aumentar el Kaioken, por más de 10 veces de manera continua, pues eso conlleva una gran carga para el cuerpo del príncipe, por lo que se ataca con todo su poder, este no logrará volverlo a aumentar. Además de agregar que lo mejor que puede hacer es elevarlo de 10 a 12 veces. Dichas palabras hacen suponer al guerrero orgulloso que su rival también experimentó con el Kaioken sobre el Super Saiyajin 1 de fase 4, y tras esto menciona que es algo que ya esperaba, pues con su nuevo Super Saiyajin 1 fase 5, logrará aplastar a su adversario. Aquel término sorprende al guerrero maligno, y seguidamente Vegeta aumenta sus poderes aún más, elevando el Kaioken a 20 veces, alcanzando el poder de 30 billones. Y así chicos, es como termina este segundo capítulo de Dragon Ball After, espero que haya sido de su agrado, y si fue así, no olviden apoyar con su poderoso like para seguir trayendo este contenido lo más pronto posible. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones, para así apoyar al canal y no perderse nada del contenido que se suba próximamente. De igual forma, pueden seguirme en mis demás redes sociales, tales como TikTok, donde podrán ver más contenido que subo por allá de manera exclusiva, así como también pueden seguirme tanto en mi Instagram como en mi Twitter, donde podrán ver adelantos de futuros videos, así como también tener un contacto más directo conmigo. Sin más, yo soy su amigo Mexi, y nos vemos en otro video. Chao, y cuídense mucho. Chao. 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 ¡Gracias!